50 con 40, y va a buscar ganarlo Liverpool, le va a pegar Medina, se tiró de aquí en la tensión Toma carrera va todo Liverpool a buscar el gol de la victoria Acá en el domingo de la 30, atención con esto a la fecha 7 Le va a pegar Medina en la última gol de la noche, atención Vino el centro, devuelve el fondo, devuelve la media Le va a sacar Martínez, tocó para Fabricio Díaz Va a sacar el centro contra el área Allá la tira sobre el sector derecho, el golpe de cabeza, ahí está el remate Gol, gol, Lemos, gol, Lemos, de volea, de volea, de volea, de volea, de volea, Lemos Le pegó notable, fue a buscar la última pelota Con enorme rebeldía Liverpool, para enterrar la cuchilla a fondo Se llenó el empene, la puso en el ángulo Quedó parado el arquero Larrea Y Liverpool es un abrazo del alma allá contra el sector de los hinchas Donde van los suplentes, donde va la gente Porque Lemos, de volea, de volea, de volea La metió en el ángulo, en la última bola de la noche En la última bola del partido Para que se tiñan dos colores Abre la cuenta Liverpool Liverpool, en una volea bárbara entre la lluvia La colgó del ángulo Liverpool 1 Cerrito 0 Fútbol a ser y sombra llegando a todo el país y el mundo Cuando parecía de que ya nada más podía pasar Cuando parecía de que se iba el partido De que el 0 a 0 se terminaba haciendo El resultado final del encuentro acá en el Parque Valle Apareció por arriba la posibilidad para el visitante Una pelota aérea No vi quien fue el que terminó cabezando en primera instancia Pero en segunda instancia apareció Lucas Lemos De volea y vaya que volea Pegó en el palo en la cancha y entró Lo ganó Liverpool en la última del partido Se moría el partido en el Palermo Entró la pelota en el área Se la bajaron de cabeza divina Lo dejaron de frente al arco con la pelota picando Y Lucas Lemos acomoda el cuerpo hacia su izquierda Saca un bombazo tremendo Le rompió el arco al arquero La rea que había sido la figura del partido Y los tres puntos viajan para volver Gana Liverpool que hizo un poquito más Y gana bien